Todo el calor de hogar está en Tiendas Montevideo y con la llegada del frío te acerca toda la comodidad que necesitas para disfrutar tu hogar. Frazada Polar Liza, una plaza, 169 pesos. Acolchado Lizo y Estampado, dos plazas, 399 pesos. Frazada Polar Estampada, 129 pesos. Tiendas Montevideo, viste tu hogar.